Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información binacional que se genera gracias a la Alianza de Canal Norvisión en Ecuador y CNC en Colombia. Iniciamos contándoles que el gobierno municipal del Cantón Tulcán se encuentra socializando el proyecto de polo de desarrollo que se pretende implementar en la capital de la provincia del Carchi. El objetivo es captar la inversión nacional y extranjera para generar fuentes de trabajo y también promover ideas innovadoras en esta zona de la frontera. La tarde y noche del sábado 16 de julio en el salón principal del edificio Seigen, ubicado en la ciudad de Quito, se desarrolló la socialización del polo de desarrollo del Cantón Tulcán. En el lugar se dieron cita a empresarios e industriales que buscan conocer las ventajas tributarias y de inversión dentro de la localidad. Consideramos que ya era hora que tomen estas iniciativas de las famosas APP que hace años estuvieron prohibidas pero hoy se han resurgido una alianza público-privada. Muchísimas gracias por esas invitaciones que nos han hecho acá. Consideramos que el proyecto en sí del señor alcalde y de ustedes es fabuloso para generar mano de obra local, crear un gran impacto social-económico que ha sido Tulcán una característica fundamental. No es posible, como yo decía, en una intervención que muchos ecuatorianos vayamos a buscar fuentes de negocio, compras, demandar servicios en Colombia pudiéndolos tener en nuestra propia ciudad. Entre algunos de los beneficios para los inversionistas se destacan puntos como la exención por 15 años del impuesto predial, la exención por 15 años de la patente municipal y además se explicó que el Consejo Municipal por medio de ordenanzas podría conceder beneficios de carácter no tributario con el fin de incentivar a la instalación de industrias dentro del área establecida. Realmente nuestro aporte para el polo de desarrollo sostenible que fue presentado el día de hoy estamos enfocados en el tema educativo y creemos que es un componente fundamental para poder formar capacidades en el territorio y poder llegar de mejor manera a fortalecer esa oferta de empresas y de industrias desde el territorio para compartir esa demanda hacia el país. Fabián Bolaños, empresario carchense, mencionó que el proyecto es fabuloso para crear un gran impacto social y económico dentro del cantón. Además, señaló que con este tipo de proyectos se generan mano de obra e inversión local, nacional e internacional. Esto es algo fundamental, algo tan importante para empresarios totalmente formados como los emprendimientos que en mi caso justamente ya que bien portaba, porque están situaciones de guerra, de pandemias la logística prácticamente es imposible de traer, un 600-700%, entonces estoy fabricando ya piezas de aquí que importaba. Entonces es importante pues esta apertura que nos da el municipio y presentar sus productos para, en mi caso pues para sistema de aguacable, para unirse a unión de especies mecánicas, de válvulas, de accesorios, entonces es algo fundamental que se da el trabajo en el país, ya no se importa y sobre todo pues también coayudar el desarrollo de nuestro país, en este caso de Tulcán. El alcalde del cantón Tulcán, Cristian Benavides, indicó que fue fructífero el conversatorio mantenido con los empresarios, industriales y profesionales tulcaneños residentes en Quito, porque esta reunión tuvo el objetivo de explicar el alcance del proyecto. Hemos podido tener contacto con varios empresarios, industriales, profesionales tulcaneños que residen en la ciudad de Quito, todos interesados en ver la posibilidad de ser parte de este proyecto de planificación que contempla justamente la consolidación de un parque industrial, un polo de desarrollo sostenible que es el proyecto que lo hemos venido ensamblando por dos años luego de un profundo estudio de planificación que contempla el plan de gestión del suelo y una ordenanza que establece al polo de desarrollo conjuntamente con un acuerdo ministerial generado en el 2020 y ahora pues empezamos ya a consolidar el proyecto con inversiones, pero no queremos que se queden afuera nuestros tulcaneños, por eso estamos haciendo extensiva la invitación y explicando detenidamente los alcances del proyecto. Cambiamos rápidamente de tema para contarles que en el cantón Bolívar, provincia del Carchi, se registró un presunto suicidio. Sin embargo, y una vez que se realizaron las investigaciones correspondientes, las autoridades determinaron que la causa de muerte era distinta. El personal policial habría sido alertado de un presunto suicidio en el cantón Bolívar. Al llegar al lugar, se trataba del ciudadano Elías Pé, de 82 años de edad, quien habría sufrido un paro cardíaco que le produjo su muerte. Al respecto, hablamos con el teniente coronel Ricardo Andramuño, comandante subrogante de Policía del Carchi. Sí, efectivamente, el día de hoy, en horas de la mañana, tuvimos conocimiento que en el cantón Bolívar, específicamente en el barrio Chután, existió una muerte natural del señor Elías Pé, de aproximadamente 82 años de edad, el mismo que sufría de una enfermedad y por ende tenía un tratamiento médico. En este caso, el personal de la policía ya no tomó procedimiento por tratarse de una muerte natural. Al parecer, según el informe médico, sufrió de un paro cardíaco y lo que le produjo la muerte natural. Esta información fue dada a conocer al ECUA por los familiares mismos que habían asistido al domicilio del fallecido, el mismo que no les había abierto la puerta, no sabían la situación, por lo que tuvieron que ingresar por la fuerza y una vez adentro, verificaron que efectivamente había fallecido el señor Elías Pé, de 82 años. Bien, hasta aquí la entrega del presente reporte de lo que sucede en el norte del Ecuador. Continúan ustedes con más noticias.